Nosotros hace mucho que venimos bregando por esta obra desde el centro vecinal y la gratuidad para los vecinos de esto es muy importante porque hay vecinos que no tenían la posibilidad de estar incluidos en esto por las cuestiones económicas de cada uno. Todos esos vecinos que tenían dos pozos negros en su patio y ya colapsado hoy en día van a poder contar con la cloaca. Así que muy agradecido por esta obra nosotros desde el barrio Altamira.